La leche de vaca es recomendable no introducirla antes de los tres años, de hecho SGAN recomienda que se introduzca a partir de los tres años. En el periodo entre uno y tres años se recomienda el empleo de leches adaptadas. El motivo es que la leche de vaca contiene grasas, proteínas que el sistema digestivo del niño le cuesta digerir antes de que llegue a los tres años porque su sistema digestivo no es suficientemente maduro.